La enfermedad de la pequeña Samantha Jaret de Bereo López ha conmovido a los residentes de Nuevo Laredo, Tamaulipas, quienes están realizando diversas actividades para ayudar a los padres y de esta forma apoyar a que la pequeña Samantha pueda salir adelante. Ventas de banquetas, boteos y zumbatones son algunas de las actividades que han realizado los neolaredenses para ayudar a Samantha, pero también los jóvenes fronterizos no se quisieron quedar atrás y organizaron una tocada de rock para recaudar fondos. Desde el momento en que supe de la noticia de esta niña me consternó mucho, ya que yo tengo una bebita también y si fuera mi situación yo quisiera que también la gente me apoyara, entonces el principal recurso que se me ocurrió a mí para ayudar a la niña fue organizar esta tocada. Al evento se unieron varias bandas rockeras de la localidad, las cuales fueron invitadas juntos con casi otros 200 jóvenes a través de las redes sociales. Nos invitaron a este evento, causa para apoyar a una niña, que es que más que con la música, para poder apoyar a una pequeña realmente. Alrededor de 200 personas y todo fue por Facebook, por las redes sociales, hay grupos en Facebook que son de músicos, de bandas y por ahí mismo invité a todos. Los jóvenes asistentes señalaron que esta es una forma de apoyar con ganas, ya que además de ayudar a la pequeña Samanta, se divirtieron a lo grande. Pues más que nada es que soy yo mamá joven y sé lo que se siente tener a un hijo en esas circunstancias. Me imagino el dolor que ha de sentir la mamá y por eso nada más mejor que venir a divertirnos y apoyar a la vez una causa como esa, la verdad. La gente se divierte y a la vez está apoyando a la niña que como todos sabemos ahorita lo necesita bastante y también su familia. Este tipo de causas, asegura a los jóvenes fronterizos, los llena de satisfacción, por lo cual aprovecharon este espacio para mandarle un mensaje a los padres de Samanta. Pues de la causa me lleva mucha alegría de ver que tanta gente joven está aquí para apoyar a una casa que es para una niña pequeña el futuro de nuestra sociedad. Me parece una excelente idea la organización de este toquín porque es por una noble causa. La pequeña Samanta ya fue intervenida quirúrgicamente en la clínica de especialidades número 25 del Instituto Mexicano del Seguro Social en la ciudad de Monterrey, Nuevo León y ya fue dada de alta. Sin embargo, su estado de salud aún requiere de más atenciones médicas y múltiples cuidados. Para RN Noticias, Avisaí Rubio. ¡Gracias! ¡Gracias!